... ...para distribuir los votos, para informar a la gente que ya pueden venir a buscar votos o incluso a partir de mañana los chicos ya están distribuyendo votos, tratando de llegar a todas las casas y también un poco, queríamos referir un poquito a lo local sabemos que hemos venido de una interna, la cual para nosotros fue una interna ejemplar tenemos unos mensajes, unas felicitaciones de parte de la candidata que perdió pero bueno, nos encontramos hoy y ayer con algunos mensajitos o algunos reportajes que dicen que ha sido irregular y nosotros queremos dejar en claro que ha sido todo legal, todo claro es cierto que hubo un voto que estaba manchado, era un voto de ella ella buscó el escribano, el escribano buscó y el presidente la acompañó a todos los colegios, a todas las urnas para revisar los votos, o sea que incluso el presidente tiene un mensaje, recibió de ella sugeriendo felicitaciones, a los presidentes de mesa también los felicito pero bueno, no vamos a entrar tampoco a jugar en ese juego simplemente queríamos aclarar que no es eso nosotros tenemos propuestas, tenemos dos candidatos de política radical que miran para adelante, que están caminando en la calle y de acuerdo a lo otro que dice que no ha habido diálogo acá tengo las actas, si ustedes quieren ver hay actas firmadas por los cinco candidatos arrancamos primero con cinco candidatos Carlos Maldini, Gustavo Benedetti, Gloria Orizuela, Lidia Martínez y Daniel Lafarina estas conversaciones se fueron llevando a lo largo de meses incluso después de las dos primeras que el comité lo citó llevó, llevaron ello a cabo personalmente porque para arreglar a veces personalmente es más fácil que fuera el señor Toró ahí está Lidia que puede decirlo, que estuvieron en muchas reuniones o sea que las oportunidades del comité las ha dado están las contas en acta cuando yo creo que tenían la decisión tomada de irse por afuera pero bueno, que se hagan cargo entonces sus candidatos que se han ido por afuera y no le echen la culpa que el partido no le dio la oportunidad sin duda que si no hay acuerdo porque nadie se quería bajar es una cosa que la tienen que hacerse cargo ellos de decir por qué se van por afuera y explicarle al afiliado que seguramente lo votaron muchas veces antes uno para que sea intendente y hoy no le puede decir por qué va justamente por la oposición y bueno, otra cosa que queríamos dejar en claro también es que como dijo Néstor la lista nuestra la compone Daniela Favriña y viene a ver siete que son los candidatos de Revolución de Terrellita no sé, Lidia puede decir algo de cómo fueron las negociaciones también en las que participo sí, creo que Miguel fue totalmente claro que desde lo partidario bueno, se hicieron todos digamos los se buscaron todas las alternativas las alternativas posibles digamos para bueno, para ver si podíamos hacer una lista de unidad con los criterios que todos consideramos eran los más justos bueno, por parte del ex intendente él pretendía otra cosa si era lista de unidad pretendía él ir a la cabeza y por eso no hubo acuerdo desde el vamos en eso y con todos los otros sectores cronológicamente puedo dar fe de que primero Carlos Maldini se abre cuando ya estábamos en diálogo de poder entre los cuatro precandidatos restantes armaron una lista él se abre yo termino cerrando mi grupo termina cerrando un acuerdo con la lista oficialista y luego ese acuerdo es cuando Benedetti decide hacer esta unión y se hace público la unión con bueno, con gente que en su mayoría son del partido hacemos por Córdoba allí fue donde nos quedó bueno, la precandidata Gloria que también puedo dar fe de que tuve este diálogo en forma personal después tuvimos diálogos a solas con el candidato Daniel Lafarina después sé que Daniel con Viviana han estado reunidos con ella hemos mantenido conversaciones con ella y con el referente del núcleo al que ella representa muchas digamos posibilidades incluso le estábamos dando hasta lugares de privilegios dentro de la lista cediendo nosotros para evitar una cuestión que nosotros nos parecía que no tenía sentido ir a esta elección interna bueno no hubo aceptación ella para poder ingresar concejales dentro de la lista tenía que sacar un altísimo porcentaje en esta interna y sacó menos del mínimo por eso es que tampoco puede tomar parte en esta lista el día anterior o dos días antes de las elecciones estuvimos acá los precandidatos Daniel Lafarina y Gloria el resto del comité y algunas personas más de las listas y estuvo este acuerdo de que el que ganaba acompañado ella lo planteó y bueno y hoy no está acompañando así que bueno es lo que puedo comentar desde mí como parte del comité y en este caso particular también como precandidata que lo fui en su momento y acorde con la línea oficialista déjame agregar que bueno ayer por la tarde nos han llegado el voto de Juntos por el Cambio que va a estar abierto el comité de circuito de rollitos todas las tardes para que la gente se llegue a consultar el padrón y bueno como decía ayer por la tarde nos llevó todo el voto para el próximo 27 compañera Mauricio Macri y Pincheto y a toda la comunidad los afiliados y a los independientes y a todo el vecino de rollitos que se llegue que los votos ya están en la rollitos que están en la casa radical en el segundo rollitos una pregunta en relación de los fallidos acuerdos internos que mencionaba Miguel que mencionaba Lidia la foto que aparece de la señora Brizuela junto con Benedetti ¿les dio algo que pensar tras estos acuerdos fallidos? sí sin duda esa foto un poco nos chocó y nosotros creemos por actitudes que hemos tenido a lo largo del coso que ella fue no sé si intencional o no intencionalmente pero fue funcional a la oposición ¿a la oposición quién? ¿el ex intendente? al del ex intendente sí por hoy en relación a la fiscalización de la elección del 27 de octubre claro está que la UCR forma parte de Juntos por el Cambio pero también está el PRO que es el partido del presidente y el PRO estaría porque la Junta Electoral no aceptó que no formara parte dentro de la alianza de todos juntos por el proyecto ¿ustedes tienen información acerca de si ese grupo va a fiscalizar la elección? no hemos hemos tenido una conversación para ver si se acercaban ellos para ver si podían fiscalizar con nosotros el PRO de Arroyito porque el PRO a nivel nacional pidió que se bajara y no se pudo hacer porque los tiempos no daban pero bueno los chicos hemos tenido conversación y si ellos vienen estamos dispuestos a estuvieron invitados anoche estuvieron invitados anoche pero bueno el intendente nuestro intendente el jefe es uno de los referentes también entonces por eso trae los votos trae las cosas y eso lo eligió Miguel otra pregunta esta unificación de alianzas ¿le cupo a Benedetti una desafiliación del partido radical? ¿o cómo es? porque la verdad es que ignoramos cómo se baraja ese tema con ustedes bueno nosotros la verdad que lo estamos planteando lo estamos conversando hay sectores muy duros que pretenden que sí pedir una desafiliación otros sectores pretenden por lo menos una suspensión de la afiliación pero es un tema que lo vamos a dejar para después del 10 y le vamos a dar una nota al comité de disciplina de la provincia para que ellos decidan si es o no es si le cabe o no le corresponde ¿es un grupo importante de afiliados de la UCR que está acompañando al ex intendente? no sabría de ese porque la verdad que a la firma había un papel que firmaron habrá habido 20 o 30 firmas pero a lo mejor sí seguramente hay alguno más Miguel usted cabe que hace referencia al candidato Benedetti y dice candidato pero a la junta ¿lo considera así? así lo considero y se lo he planteado a él que me parece que no es no era épico de él pero cada uno sabe lo que hace de él ¿cierto? porque si vos vas con una candidata de vicepresidente la viceintendente perdón que es la presidenta del partido justicial y la primera y el 50% de las cosas son justicialistas sabemos del acuerdo que hay con el gobierno hay una nota en un diario de hoy creo que dice que el panel viene con la familia otra pregunta la señora Gloria Berizuela entonces no podrían contarla de ustedes dentro del grupo de fiscalizadores y demás el grupo de Gloria sí ella tiene la puerta abierta nosotros nunca le dimos pero en este momento ella dijo que no está con ustedes no apoya bueno es una cuestión personal de ella nosotros la invitamos incluso después de las elecciones Daniel y Viviana fueron a la casa de ella la invitaron y hasta le ofrecieron un cargo dentro de la lista a pesar de que no lo habían sacado y no lo aceptó pero bueno ella está invitada para venir a fiscalizar o a trabajar con nosotros pero el 27 nosotros no le cerramos la puerta a nadie había nombres reservados dentro de la lista de Daniel y Farina bueno tal que también cuando tiene Gloria y ya cuando tiene él esos nombres eran para ¿qué? Gloria Lidia ¿y esos nombres correspondían al grupo de Gloria si ella así lo aceptaba? y a lo mejor sí a ver quizás sí quizás no eso fue un gesto que dimos nosotros no le correspondían eso fue un gesto que dimos nosotros y lo digo como presidente que realmente habíamos dejado esos lugares vacantes y habíamos hecho la presentación de la lista en lo que es el nivel provincial con esos lugares vacantes para que si llegábamos a un acuerdo esos lugares fueran ocupados por la lista de Gloria Venezuela y su vice a costa en realidad nosotros tuvimos un gesto ¿por qué? porque se puede llegar a cerrar la lista hasta una hora antes del comité sí o cuando uno va a hacer las presentaciones de la lista a Córdoba al comité central de la provincia puede arreglar en esa misma instancia y dejar si uno va con lista completa o sea no entonces nosotros tuvimos ese gesto y bueno ellos presentaron la lista y nosotros tuvimos que presentar a nuestra porque no llegamos a un acuerdo fui yo quien presentó la lista y estuve con Gloria invitando a la que se sumara a nosotros porque lo parecía digamos cerrar el radicalismo de una manera sin llegar a una interna que siempre las internas dejan estos estos malentendidos o estas cosas que uno a veces tiene que salir aclarar pero bueno se dio una interna que para mí fue muy buena muy buena por la cantidad de gente que fue a votar tanto el independiente como el afiliado radical y estamos bien tranquilos y la conciencia tranquila de que ha sido sin ningún motivo de ninguna cosa rara que nosotros podamos haber inventado muy transparente ha sido así que en eso nos quedamos hablando de eso hubo muchas personas que se quejaran de que no aparecieron los padrones a la hora de votar que explicación tiene el padrón de independiente es un padrón que viene de la provincia y seguramente porque a mí me tocó estar en el colegio con mucha gente que no podía votar me decían pero yo hace mucho que me afilié o hace mucho que estoy afiliado pero ahora yo no soy no estoy mal entonces hay gente que está afiliada a otro partido incluso gente que está afiliada a nuestro partido que para mí ha habido una depuración en el partido hace dos años y no y no lo han vuelto a incorporar o sea que ha habido gente que estaba afiliada a nosotros se nos cayó mucha gente afiliada que venía a votar y no figuraba en el padrón así que eso ha sido para todo para todo igual ¿Han formalizado algún reclamo en ese sentido ustedes? Sí vamos a hacer un reclamo para la próxima de la interna que podamos tener incluso queremos plantear desde el comité una campaña para seguir afiliando mucha gente vino y nos pidió afiliación porque querían participar y todo eso pero vamos a intentar llevar a cabo eso desde la logística la última por mi parte ¿cuánto le costó a la Unión Cívica Radical esta 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 la interna nosotros hemos estado interna ¿no es cierto? nos paga el partido ¿no es cierto? hemos estado utilizando los recursos del comité y ha tenido un gasto dentro de los 50 o 55 mil pesos que es una plata importante para nosotros como comité que somos una cosa chica digamos pero lo hemos llevado a cabo y hemos pagado con nuestros fondos del comité bueno tenemos todas las rendiciones correspondientes y bueno también le quiero agradecer al tesorero que maneja la plata que que tiene que hacer frente a todos estos gastos que realmente han estado a la altura de las circunstancias si también cargamos en eso también encontramos que como partido nosotros el refrigerio le dimos a los dos a los fiscales de los dos sectores tuvimos un reparo porque en realidad los dos son afiliados los dos eran del partido así que el refrigerio fue para los fiscales tanto de La Farina como de Gloria ¿ustedes creen que Gloria entonces por lo que estaba escuchando ya venía trabajando con Benedetti desde antes? no lo sé pero uno de los primeros autos que llevó a la escuela a la gente fue el de Lexi Canis gracias muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes chico quien gracias a ustedes chico su chico gracias a ustedes